Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de ahora de IZON 2 Forbidden West Estamos justo aquí Listos para hablar con el jefe Tenag Del clan de las tierras Vamos al lío En la búsqueda de ETHEN Una de las funciones subordineras de Gaia Y ahora está el jefe Ojo ¿Quién? ¿ETHEN? Ya nos veremos, forastera La Redentora de Meridia He oído que contuviste a las tropas de Megala en Luz Valdía Y venciste a su campeón, Gruda En combate singular Impresionante También conocí a Fashab Dijo que eras un guerrero Con honor Su muerte fue una pérdida muy dolorosa Tardaremos en recuperarnos del asesinato de los mariscales Pero si has venido a prestar tus servicios Serías una gran ayuda No vengo a luchar por vosotros Necesito algo de ese sólano Salvará muchas vidas, incluso las vuestras No es algo que se pueda ver Pero está allí Ya lo he visto Tú has puesto tu precio Ahora yo pondré en mí Con mis mariscales muertos necesito tu lanza Ayúdame a derrotar a mis enemigos Y podrás acceder a la cámara del subsuelo No soy un asesino sueldo Yo no me vendo Vengo a salvar más vidas de las que imaginas Yo cuento los cadáveres de mis mariscales Y cuento los cientos de Tenag Cuyas vidas están pendientes de unir Yo lucho por ellos Y mataré a cualquiera Que amenazte la paz Igual que tú Si quieres que te abra la puerta A la cámara de abajo Vale Siguiendo esa lógica Que me impide matarte ahora mismo Y llevarme lo que preciso para salvarlos Puedes intentarlo Igual hasta lo consigues En todo caso has de luchar Mi idea Podría frenar a Regala Y la masacre que ansía Vale ¿Qué necesitas? Necesito mariscales para que la tribu siga unida Los guerreros solo pueden ascender En un juicio por combate llamado Curbot Ya he hecho correr la voz sobre la competición Pero como Regala pretende minar mi autoridad Lo más probable es que ataque allí Querrá matarme delante de los clanes asistentes ¿Quieres que sea tu guardaespaldas? No Que veles por el culpo Por si fuera poco Al saber que Regala atacará Un clan se ha negado a enviar a sus candidatos Ve al norte y obliga a Tecote El jefe del clan del cielo A que envíe a sus mejores aspirantes Al solemne combate ¿Oblegarlo dices? Haz lo que sea necesario No podré celebrar el Curbot Si uno de los tres clanes se ausenta El mariscal Cotalo te ayudará Lo mutilaron en Lutvaldía Pero todavía puede ser de su fin Lo he enviado al norte A la aldea de Cresta Rocosa Reúnete con él Y te guiará hasta la fortaleza del clan del cielo Si tienes alguna duda sobre la misión Pregúntame ahora Tengo dudas de que muchísimo texto Muchísimo texto Lo comento mucho lo de Fasha Parecía un buen hombre Era más que eso Era un puente entre los Tenak y los Karya Ningún forastero se había ganado nuestro respeto como él Tenía la esperanza de que me representara en Meridian Para que la paz con los Karya pudiese ser algo más ¿Una alianza? Un intercambio Los Karya tienen cosas que envidiamos Escribimos nuestras hazañas con tinta en nuestros cuerpos Y los recuerdos mueren con la carne Pero los Karya no olvidan nada Su historia está en libros Y pergaminos Queríais aprender Como yo aprendí de Fasha Le echaremos de menos Muy bien Por cierto Tiene un pectoral tremendo esta señora Dijo que Regala fue tu mayor error ¿Por qué? Eso no es asunto tuyo ¿Cómo? He luchado contra sus hombres en Luzvaldía Y ni siquiera sé por qué Era La más letal de mis mariscales La punta de mi lanza ¿Y qué pasó? Sobre todo Regala desprecia a los Karya Que quemaron vivos a sus hermanos Después de repeler los asaltos rojos Y derribar las almenas de Luzvaldía Confiaba en darles caza Antes de llegar a Meridia No fue capaz de ver el precio De semejante guerra Ni los beneficios de la paz Tras la caída del rey Solloc Cuando accedí a las súplicas de Abad Enloqueció Me tachó de traidor Me desafió delante de los mariscales Eh, hostias Me estaba quedando dormido Ojo luego me estaba quedando dormido He dicho, hostias ¿Qué pasa que ha dejado de hablar? Y es que me estaba quedando dormido No, 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 no No estaba esperando nada Tengo siete cicatrices Que dan fe de ello Los otros mariscales Me pidieron que la ejecutaran el lazo Pero no fui capaz De cortar el lazo Que nos unía Su lealtad había sido Tan ferviente Como su ira Así que la perdoné Donde había compasión Ella vio humillación Algo que la atormentará Por siempre Nos están dando el contexto de Regala Así es Pero no se conformará con eso No descansará hasta que los tres clanes La sigan sin resistar hasta Meridian Quién sabe Ahora que controla las máquinas Quizás la reduzca a escombros Ya lo han intentado Eso he oído Vale, el objetivo de Regala Es que los tres clanes Ataquen Meridian Junto con ella Pues creo que no Creo que eso no va a ocurrir Vale, espérate Este tío no es el jefe de las tierras bajas Este es el jefe absoluto De los tenales Bueno, bueno Ya veremos qué hacemos con eso Vale, Clan del Cielo ¿Qué pasa con ellos? Ostras La fortificación esta que vimos Viniendo hacia aquí ¿Puede que sea eso Donde está metido el Clan del Cielo? Podría ser, ¿no? Se veía como una torre muy grande Y después una fortificación increíble Podría ser eso, eh Los Cenac respetan la fuerza Y tú repeliste a Regala En Luzvaldía Eso y que apenas te quedan mariscales, ¿no? Correcto ¿Y qué hay de Cotalo? ¿No puede hacerlo él? Está mutilado Ya nadie lo respeta No parece muy justo ¿Qué hay de justo en perder un brazo? Aunque no sea respetado Cotalo sigue siendo valioso Conoce bien al Clan del Cielo Se crió en su base Él sabrá guiarte Muy bien Os lo pediremos ayuda ¿Dices que viste lo que había en el sótano? Así es El día de mi victoria más gloriosa Explícate Durante generaciones Los tres clanes batallaron Por el control de este lugar sagrado Solo yo lo conseguí Luché durante años Aniquilé a todo el que se puso en mi camino Cuando por fin acabé con todos mis rivales Permanecí solo en la arboleda Estaba saboreando mi victoria O eso pensaba Un trueno retumbó al este Y un rayo azul golpeó en este lugar En esa cámara Gaia muere Y llega a Éther A mi alrededor Las visiones de la arboleda se volvieron más nítidas Y una nueva visión surgió ante mí Los antiguos hablaron Y lo que dijeron lo cambió todo Vale, los antiguos, ¿qué pasa? ¿Qué dijeron? Los antiguos en esa nueva visión Aquella a la que llaman Faraday Predijo la amenaza de las máquinas Faraday Y dijo que debíamos unirnos para frenarlas Pidió a los mariscales que impusieran la paz La visión se desvaneció Y nunca he vuelto a verla Señalé con mi lanza el lugar donde refugió Y tomé en serio las palabras de Faraday Renuncié a la guerra entre clanes Les enseñé cómo luchar contra máquinas Nombré mariscales mediante el Kulru Desde entonces, la paz ha reinado en la tribu Hasta que Regala nos atacó en Lul Valdir Y la cámara Bajo el trono ¿Entraste después de la visión? Así es Dentro hay un antiguo artefacto Vibra con energía Podrás verlo tú misma Tras el Kulru Te doy mi palabra Vale, pues nada Vamos al lío Obtendrás lo prometido Si tienes éxito Habla con Deca cuando te vayas Ella te suministrará armas para el camino Vale Bueno Alguna arma así nueva estaría interesante Vale, hay que hablar con Deca ¿Dónde está Deca? Dar la salida, ¿no? ¿No hay un banco de trabajo por aquí? ¿Dónde parece? Pero ya veis que no hay alguno Venga Ojo Los exploradores han visto rebeldes de Regala en la zona Máquinas y rebeldes Nada que no haya visto En efecto Ve directa hacia el norte Asciende por las estribaciones hasta que las piernas te ardan y el aire gélido se te agarre al pecho Habrás llegado al territorio del Clan del Ciel Golpea certera como los 10 años Lo intentaremos ¿Qué me ha dado? Arco preciso quebrantador Las flechas precisas extractoras ya están disponibles para uno de sus arcos precisos Esta poderosa flecha refleja una gran cantidad de molestación mediante una explosión de aire comprimido Usa las para eliminar las placas de blindaje de los rivales maduros o extraer componentes útiles Vale ¿Y esto me lo has equipado ya? No lo llevo equipado No lo llevo equipado pero lo puedo equipar Vale, tiene daño de este, tiene daño de extracción Vale, y flechas de extracción Podríamos quitar esto, ¿no? Es para extraer piezas pero esto es bastante peor que este Este es mejor en el tema de extracción Bastante mejor además ¿Qué le podemos sumar? Esto que es aumentar el daño por impacto La velocidad de recarga del arma La velocidad de recarga del arma no estaría nada mal Teniendo en cuenta que el arco preciso es bastante lento Vale, aquí lo tenemos ya Estas son las flechas precisas extractoras Y estas las flechas precisas, bueno, normales, ¿no? A ver Vale Pues estamos listos, ¿no? Estamos listos para irnos de aquí Hay uno a ver ahí pero bueno, de momento no es relevante eso ¿Eso qué es? Carrientadores ácidos De momento esa zona no hay que visitarla Nos podríamos ir al norte De hecho tenemos que ir al norte A la cresta rocosa Realmente con Cotalo En cresta rocosa O no Vámonos Eso es En esta dirección Sí En esta dirección Vamos por allá A ver Vale, vamos a intentar pasar rápido por aquí Vamos a intentar pasar rápido Vamos a intentar pasar rápido Me sigue enviando Me sigue enviando Vale, ya no me siguen, ¿no? Nada, perdidos Por no, colmillos ígneos Nos vamos Adiós Ojo, jo, jo Bueno, ¿eso está descubierto ya? Sí, está descubierto ya Súbete Súbete y me voy Me voy, me voy, me voy Ahí os quedáis Ahí os quedáis A mí déjame en paz Veros lo molinos hay de viento Estos son anchas fauces Robador Si, esto es nuevo, ¿no? Vale, tiene un contenedor de recursos Propulsor Depósito de ácido Bloque refrigerador Generador de gravedad Y portacajas Y madre mía Si tiene cosas este Este de aquí, ¿no? Cola martillo Tiene un montón de cosas aquí Mi amigo, ¿no? Mira, esto es desprendible Vale, componente eliminado No me preguntéis Por qué estoy intentando Tocar a este La verdad que Es bastante gratuito por mi parte Ya, hombre Como para no estar buscándote Bueno, ese es el control ácido, ¿no? Vamos al lío Cuidado con las anchas fauces No tengo intención de Hostia, me he caído Hola, buenas Vale, vale, vale Vamos a hacer unos pinchos Vale Tiene bastante resistencia Este, ¿no? Y eso que está Se me ha colado Llanchan fauces, tío Mierda Vale Vale, vamos a Volver a Acidificarlo Vale Eso que es Ese estado es nuevo, ¿no? Tú, tú, tú Ese estado que me ha provocado Es nuevo No me ha dejado hacerle Un golpe crítico No sé por qué Tranquilos, tranquilos Tú, tú, tú ¿Se acaba de regenerar este o qué? Ey, ey, ey ¿Ha estado a punto de matarme? Es que me he metido yo aquí también En una zona en la que no había casi ninguno Tú, venga Tú, pues se me ha colado Llanchan fauces este A ver, es que es en paz Eh... ¿Llanchan fauces? ¿Me puedes dejar en paz? Tío ¡Qué pesado! Oye, oye, oye Ah, que no me queda ¿Cómo que siete? Ahí, venga, vamos Joder, lo que ha costado Reventar a este Y encima los hachafauces estos Que no me dejan en paz Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Vámonos Vámonos ya de aquí Vámonos ya de aquí Madre de Dios Qué pesadilla, chaval En un momento Lo que me han formado aquí Esto es un Recolector Igneo Sí, sí Pero Ah, porque está en la máquina muerta Recolector Igneo Está Está muerto Pero no puedo hacer nada con esto Bueno Sí, con esto puedo hacer que Dispararle que explote De hecho Si disparo ahí Puedo tirar esto, ¿no? Puedo tirar eso Y eso explotaría Vale, mejor me voy de aquí Mejor me voy de aquí Sí Mejor vámonos Mejor vámonos Wow Qué tranquilidad ahora, ¿no? Hola, buenas tardes Bien, lo habéis visto Ah Que sois Si yo vas a ver Si yo vas a ver Que esta gente Hostias Ala, ala, ala Cuánto me ha quitado No sé No me he fijado en cuánta vida Tenía yo No, no, no lo sé Pero me ha botado un golpe El notas este No me he fijado yo En que esta gente Eran rebeldes Yo qué sé Los he visto ahí tranquilos Y he dicho Bueno, pues ya está Están aquí tranquilos ¿Me marca que el camino es? Es en esta dirección Es en esta dirección Tío De verdad ¿Puedo marcar un punto en el mapa? Por favor Gracias Vente por acá, anda No sé dónde estoy No sé dónde estoy Ni por dónde estaba yendo Ni nada, nada No sé nada Tampoco sé por dónde Debo ir ahora Por mucho que tenga Ahí la bandera marcada Sí Sí, voy a ayudarte Anda Voy a ayudarte, crack Que te veo un poco Te veo un poco perdido No, llevamos la de ganar Porque estoy atacando yo Que no se te olvide Oye, pero ¿Soy yo? ¿O estas flechas No he quitado una mierda? ¿O es que la máquina Esa tiene un aguante increíble? O sea, podría arrancarle la cola Se le doy Uy ¿Eso se puede extraer? No lo sé Sí Sí que eso se puede extraer No he muerto Sí, maldita máquina Eso digo yo Maldita máquina Que... Que ha hecho ya, ¿no? ¿O qué? Venga Está detrás por acá todo ¿Dónde está el... El amigo? Aquí está ¿Qué pasa? Cuando lleguen los refuerzos No va a quedar nada A ver Entrega de suministros ¿Ayudamos a la chica esta o qué? Pero voy a ayudarla Porque nos va a pillar de camino Igual que nos ha pillado de camino este Si no Se va a quedar ahí Bueno, en principio Podemos ir por Aquí vienen dos caminos Va a ser de la derecha Vale En esta dirección Vale, chica esta está como por aquí Una máquina cercana Se encuentra el estado de daño amplificado Cuidado con las máquinas Que se potencia a sí mismas Y a las demás No sé a qué se refiere Bueno, no sé dónde está esa máquina Eh, un conejo Un conejo No corre nada el conejo Vale Vámonos, hueso de conejo Vamos a poder llevar más pinchos Sí, sí, sí Ya sé que está aquí el trino con suministros Salve Examina, examina ahí Eh, ¿esto qué es? Ah Es un atronador Píralo con el conejo ¿Qué es eso que suena? Cerro de las praderas Buen disparo Vale Vale, esto es a lo que se refería, ¿no? Hormiguero alfa ¿Debil contra? Lo ves No sé qué es eso Voy a intentar quemarla Eh, me envía a BT Los tíos de hacer la luz No lo han conseguido Acabemos con ella Eh, eh, eh Explote, que explote eso ahí Y si no Por lo menos ir quemándolas, tío Por lo menos ir quemándolas Y que vayan recibiendo ese daño Vale, están casi fuera, eh Están casi fuera Vale ¿Vale? Hostia Tú, 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 tú Casi me matan, tío ¿Cuánto daño hace? Por la cara, tío Es increíble ¿Dónde vas? Ah, aquí Hola Vamos a ver Que alguien me explique En qué momento recibo yo Tanto daño Porque no me he enterado Es una barbaridad, eh Venga ya al carrer Tío, pero En 19 de vida Pero ¿cómo que en 19 de vida? Que me ha dado un golpe Estaría bien Estaría bien también No fallar 22 flechas Por cierto La chica esta Está ofreciendo Un daño Que no No existe Un poco tarde que hizo Para activar esto Pero era Voy a activarlo Porque es que no se muere Es que no se muere Venga, uno menos ¿Y tú qué pasa? Te mueres ya también ¿Pero cómo que vienen más? Tienes Eh, Garrilator Alpha Débil contra daño eléctrico Bueno, voy a tener que darle 20 golpes con esto Para electrificarla Vale, cuidado Cuidado Ah, que no me quedan vayas medicinales Ah, vale No he quitado casi nada Ojo, que ha venido De echarnos una mano a este O qué Y yo me he quedado Sin curaciones A ver, a ver, a ver Me quedo aquí arriba Si me quedo aquí arriba Lo tira Es que había visto eso Hace un rato Y he dicho Voy a probar a subir No ha servido para mucho Eso de intentar subir Vale Ahí está electrificada Venga, que revienta eso ¿Cómo mete, tío? ¿Cómo mete? No está, tío Lo tenía en la cara ¿Qué dices? Vamos a ver Que estaba en 200 de vida Que estaba en 200 de vida Que estaba en 200 de vida Y me ha matado De un golpe Que estaba en 200 de vida Eh, chicos Creo que es el momento De volver a bajar la dificultad Creo que es el momento De volver a bajar la dificultad Porque se está pegando Una fuma de aquí El juego tremenda Vamos Se está pegando aquí El juego de una fuma Tremenda Lleva un par de veces Estres que me había matado Un golpe Y no Y no ¿Sabes? Y no Y no Estaba en 200 de vida Estaba en 200 de vida Me gustaría ver Después editando el vídeo Replay Para confirmar Que yo estaba en 200 de vida Pero vamos Estoy casi seguro Que sí Me había metido a la poción Estaba en 400 y pico Con la poción Me había golpeado una vez Y me había dejado En 200 y pico Y de ahí directos a Directos a Lo que ha sido El final Faltan puntos Faltan puntos de valor ¿Veis? Así que no me había dejado antes 284 Bueno No me he quedado Tú, 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 tú Pero Quiero dejar de atacarme De lanzarte así como loco Es que no me ha No me está dando tiempo a nada Sube, sube, sube Quiero subir ¿Qué pasa, tío? He estado buscando Cómo llegar hasta mí O qué ¿Dónde va? No sé si es la tuya Por favor Por favor, que reviente Ya van ya esta, tío Madre mía Lo que el reactor alza este De los huevos Yo tampoco me creo Sigo vivo Pero sigo Aquí estoy Gracias Si no hubieras aparecido Ahora sería comida de máquinas Solo le di tiempo a tu amigo Para que acudiera al rescate Menos bromas Si he escapado Has ido por los pelos ¿Eso? Me lo creo Espero que Los suministros Aún sean aprovechables Yo también La comida escasea Los soldados de la arboleda Necesitan provisiones No podemos volver a Bocasalado Para reabastecernos En cuanto ella se recupere Nos llevaremos Lo que quede De nuestras provisiones Ahora tengo hambre Gracias forastera No olvidaremos Lo que hiciste Cuidaos Los dos Yo tampoco lo olvidaré Madre mía El carrilector Cuidadito Que tiene cositas Tiene cositas El carrilector Tengo 7 puntos de habilidad Bueno, ya lo seguimos viendo Yo no sé si dejarlo aquí ¿Esto qué es? Ah, esto es Bocasalado Y esto es Queresta Rocosa Pues lo que decía Yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿Eh? Me da me que se Vamos a dejar el episodio aquí Y en el siguiente Pues llegaremos aquí A Queresta Rocosa A hablar con Cotallo 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 Pues no sé No sé cómo es Ya Ya nos refrescará La pronunciación del nombre Cuando lleguemos allí Mira, se puede vender Corazón de guerrilactor Alfa Y dormiguero Alfa Igual esto tiene un buen precio Maybe Pues nada Pues esto es lo que hemos conseguido Por aquí tenemos cositas Para mejorar también El banco de trabajo Sobre todo la bolsa ¿No? Para poder llevar más Más de todo Y nada más chicos Aquí lo vamos a dejar Nos vemos en el siguiente episodio De Horizon 2 Forbidden West